Muy bien, entonces vamos a ir viendo lo que es el concepto de salud de enfermedad, que es nuestro primer tema para este día. Recuerden que el semestre pasado vimos un poquito de lo que era el concepto de salud de enfermedad. Entonces, yo creo que ahora es como un repasito, pero es importante que lo volvamos a retomar. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el concepto de salud de enfermedad. Y si ustedes se recuerdan, aquí nos indica, ¿verdad?, que el concepto de salud de enfermedad es la forma de concebir la salud y la enfermedad a través de la historia. ¿Se recuerdan ustedes cómo la gente en la época de la prehistoria, se recuerdan de las presentaciones y dramatizaciones que ustedes hicieron, cómo creía la gente que era el proceso de la enfermedad, qué pensaban ellos, ¿verdad? Se recuerdan que ellos pensaban que eran por un castigo divino, creían que era porque los espíritus se metían en las personas, creían porque había magia. Y entonces vamos a retomar un poquito esto. Y dice, la forma de concebir la salud y la enfermedad a través de la historia ha influenciado en la orientación o enfoque que el ser humano ha tenido de las prácticas en salud y que han predominado en el pensamiento de la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, por eso se recuerdan que el semestre pasado nosotros vimos lo que pasaba en la prehistoria, lo que pasaba en la edad antigua, lo que pasaba en la edad media, lo que pasaba en la edad moderna, lo que pasaba en la edad contemporánea. ¿Se recuerdan? Que estuvimos viendo qué pensaba la gente y cómo fue avanzando el proceso salud de enfermedad. Y entonces vamos a ir viendo más adelantito aquí. Por ejemplo, se habla de que los enfoques acerca de la causalidad de la enfermedad se expresan. Permítanme un momentito. Buenas tardes. Ya, Sonia, ya. Es que no podía compartir la pantalla porque parece que estaban ahí ocupaditos, no sé. Sí. Ah. Sí. Ah, bueno. Yo hice una introducción así, dándoles la bienvenida y diciéndoles más o menos de qué se iba a tratar el curso y ya empezamos ahorita. Ah, pues sí. Ah, bye. Ah, bye. Ah, bueno, Sonia, no tengas pena. Yo ya voy adentro aquí. Bye. Bueno. Perdón, 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 perdón por la interrupción, jóvenes. Dice que no me daban compartir pantalla porque parece que ellos también estaban en otra reunioncita, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero igual, vamos a continuar con lo que era el concepto de salud de enfermedad. Cuando hacemos el inicio, ¿verdad? Siempre hay algunas cositas que tenemos que afinar, pero gracias a Dios ya estamos. Entonces, estamos viendo los conceptos de salud de enfermedad, qué pesaba la gente. ¿Se recuerdan que les estaba comentando de las diferentes épocas donde nosotros estuvimos viendo cómo era el proceso de salud de enfermedad, quiénes atendían a las personas, de qué manera las atendían? Entonces, vamos a ver que los enfoques acerca de la causalidad de la enfermedad se expresan a través de creencias, tradiciones y costumbres que definen la práctica en salud y concepciones de individuos y la colectividad. Entonces, se recuerdan de que en algunos lugares todavía permanecen y se van dando de generación en generación las creencias, las tradiciones y las costumbres. Entonces, ya esto nosotros lo hemos visto en clase y se recuerdan de cómo saber que, por ejemplo, las creencias, cómo la gente piensa de que algunos no creen en el ojo, no creen en el pujo, pero nosotros hemos visto que muchas personas a nivel de la comunidad tienen sus propias creencias y de hecho hemos visto que los niños se curan, pues, las personas se curan de acuerdo a sus creencias, a sus tradiciones y a sus costumbres, ¿verdad? Y esto tiene que ver en las prácticas de salud, ¿verdad? Porque muchas personas, si usted llega con una determinante, alguna comunidad donde ellos están muy afianzados a sus creencias, a sus tradiciones y a sus costumbres, para usted va a ser complicado, ¿verdad? Entonces, no, nosotros por eso estamos viendo y que tenemos que respetar lo que cada comunidad tenga, ¿verdad? Algunas veces tratamos de ir mejorando esas creencias, mejoramos de ir mejorando las tradiciones o tratamos de meternos nosotros dentro de esas creencias, ¿verdad? Y parte de esto ya lo hemos visto, se recuerdan cuando estábamos hablando de las señoras cuando iban a tener su parto, las comadronas dicen, ¡ay! es que le vamos a dar el agüita de clavo, le vamos a dar el agüita de orégano, le vamos a dar agüita de canela, esto en realidad no hace tanto, lo que más hace es la hidratación que se le da a la mujer, porque una señora que va a dar a luz se deshidrata, se deshidrata porque va perdiendo líquido, se deshidrata porque suda, se deshidrata porque su respiración se vuelve un poco más rápida por todo el proceso que ella pasa. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, la comadrona le está le dando agüita de lo que sea, la está hidratando, entonces eso es bueno, eso es bueno. Agüita de que le den no importa, lo importante es de que la hidrate, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya vamos nosotros, tratando de ponernos de acuerdo con ellos, ¿verdad? Muy bien. Y entonces vamos a ver las concepciones del hombre sobre el proceso de salud de enfermedad. Y dice que desde tiempos remotos, como lo marca la historia del proceso de salud de enfermedad, ha sufrido una serie de transiciones a medida que el hombre lo ha concebido dentro de su entorno. Por ejemplo, en la era paleolítica, la concepción fue mágica, donde todo lo atribuían a lo sobrenatural, siendo los actores principales los brujos o chamanes. ¿Se recuerdan ustedes? Ahí donde tenían su buena participación ellos, se recuerdan que hasta leían la mano, tiraban las cartas, y donde ellos verdaderamente creían que de esta manera ellos iban a curar a las personas que estaban enfermas. Pero lo bueno es que este proceso ha ido en avance, ¿verdad? Dice que en Grecia surge lo natural, siendo la salud una necesidad para los seres vivos, acercándose un poquito a los métodos actuales como lo son el método clínico, el epidemiológico y el ambiental. Desde la antigüedad clásica surge la concepción de lo ideal o utópico, difícil de medir, ¿verdad? Entonces, ahí sí que ya aquí ya vamos en las diferentes civilizaciones, porque estamos hablando de Grecia. Y entonces ahí ustedes saben que cuando empezaron las civilizaciones, ya todo empezó a cambiar. Y las civilizaciones empezaron en la época antigua, si se recuerdan. ¿Cuántas civilizaciones surgieron? La civilización china, la civilización griega, la civilización asiro-babilónica, la civilización mesopotámica, y en fin, esta serie de civilizaciones en la época antigua. Entonces, de ahí ya como están mencionando aquí, en Grecia ya empiezan a hablar un poquito acerca de los métodos para ir curando las enfermedades, donde empiezan a hacer entrevistas y donde, en fin, se dan ciertos paradigmas, ¿verdad? Donde en algún momento empiezan a ayudar la forma en que se está trabajando con los pacientes. Muy bien, y entonces seguimos con las concepciones del hombre sobre el proceso salud-enfermedad. Entonces, aquí podemos ver que tenemos estas concepciones, la somática fisiológica acercándose al concepto de la salud como ausencia de la enfermedad. Ellos se fueron acercando poco a poquito, ¿verdad? Los métodos que usaron fue la exploración del cuerpo, exámenes de signos y síntomas y análisis varios. Aquí vemos que ya va un poquito más adelantada, porque si se recuerdan ustedes en las épocas pasadas, las personas querían saber qué había dentro del cerebro. ¿Se recuerdan que hacían trepanaciones? Porque ellos necesitaban saber, cuando la gente moría, ellos querían saber verdaderamente qué era lo que existía dentro del cerebro, porque ellos no tenían ni la menor idea, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos que poco a poco va avanzando todo y ya empezamos a ver, a explorar el cuerpo, y por lo tanto ya se empiezan a determinar algunos signos y síntomas, ¿verdad? Como que dejan de usar el montón de hierbitas, que recuerden que las hierbitas, nos imaginamos, ¿verdad? Que las personas, a través del ensayo y error, probaban una hierbita y si daba resultado, pues ya sabían que esa hierbita servía para tal cosa. Entonces, aquí vamos avanzando un poquito más y podemos ver de que se habla ya de una manera, con el paso de los años, se empieza a hablar de una manera de la salud en forma integral. Y aquí mismo nos dice, la salud integral considera al hombre en su totalidad y busca la armonía de sus componentes. Estos componentes, tanto a nivel físico, de igual manera mental y de igual manera espiritual. Entonces, aquí podemos ver nosotros que es ser consciente del cuerpo a muchos niveles, esta salud integral, ¿verdad? En la salud integral tenemos que tomar en cuenta todo, todo, todo lo que puede darle salud o le puede provocar enfermedad a las personas. Y aquí podemos ver que una pieza del rompecabezas dice la alimentación. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque ustedes saben que hoy en día en algunos países se habla mucho, por ejemplo, acerca de la gente que está muy gordita. Y la gente que está gordita, que tiene mucha gordura, pues ellos son predisponentes para ciertas enfermedades. Entonces, por eso hoy en día se cubre mucho esta parte de la alimentación. Se indica que, por favor, en la alimentación, ya vieron hoy en día, incluso con esta pandemia, dicen que un factor predisponente para que dé el coronavirus es el estar obeso. O sea, que la gordura no favorece. Entonces, en la alimentación se habla, ¿verdad?, de que especialmente frutas y verduras, hierbitas, y no muchas harinas ni carbohidratos para subir mucho de peso, ¿verdad? Pero a la par de eso, ustedes saben que la alimentación nos va a apoyar, ¿verdad?, en la forma física de las personas. Entonces, algunas personas, por ejemplo, cuando están gorditas, empiezan a padecer de problemas a nivel de los tobillos, problemas a nivel de las piernas, y es obvio, ¿verdad?, que una persona que pesa mucho, pues sus articulaciones se van a ver afectadas por este problema, ¿verdad? Entonces, es importante, todo, todo, verlo en forma integral, por ejemplo. Estamos viendo la alimentación, estamos viendo la forma física. La forma física es importante, es muy importante, porque usted, si hace ejercicio, usted va a estar en forma. Si usted, pero si usted ahorita ha estado encerradito y no ha hecho nada, nada de ejercicio y si ha estado viendo noticias, al rato empieza a tener problemas ya en su sistema nervioso, problemas emocionales incluso, ¿verdad? Entonces, vean, la salud es integral. Aquí también se habla de otra pieza del rompecabezas, es el estado emocional, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, porque incluso hay personas que a veces son bien enojonas, ¿verdad? Ya se han dado cuenta ustedes. Espero que ninguno de ustedes sea tan enojón, pero algunos cuando son muy enojones, tienen un carácter muy voladito, un carácter muy rápido, entonces a veces actúan sin pensar y entonces después se arrepienten, ¿verdad? Incluso a veces se ve afectada la salud, ¿verdad? Entonces, es importante también, y ahí está otra piecita donde dice nivel de relajación. Entonces, eso es importante. Nosotros tenemos que aprender algunas técnicas incluso, ¿verdad?, de relajación y si no, pues algunas técnicas de entretenimiento para las personas, especialmente los grupos más vulnerables. En este sentido, podemos ver que los grupos más vulnerables son los niños y las personas mayores, ¿verdad? La juventud, pues, se entretiene con su teléfono, se entretiene con sus jueguitos y no mucho necesita que lo estén entreteniendo, ¿verdad? Entonces, es importante esto también, ¿verdad? Y también las relaciones interpersonales están en la otra piecita del rompecabezas. Muchas veces nosotros no podemos decir, hoy voy a vivir así como estamos viviendo en esta temporada. ¿Se dan cuenta? La gente dice, no, yo necesito salir, yo quiero ir a ver a mis amigos, yo quiero ver a mis amigas. Imagínense la muchachada restringido, el poder ver a la novia o al novio. Entonces, verdaderamente nosotros nos damos cuenta que el hombre, para estar bien con su salud integral, también necesita las relaciones personales, las relaciones humanas, ¿verdad? Las relaciones con otras personas. Entonces, esto es básico. Es por eso que, por ejemplo, ahorita muchas personas de la tercera edad están tristes porque no han podido salir, no han podido ver a su familia, a sus hijos, y entonces nosotros tenemos que entender esa parte porque estamos viendo que la salud debe ser integral. El entorno. Entonces, ustedes se dan cuenta que nosotros somos parte del entorno, ¿verdad? Necesitamos un entorno. Pero se recuerdan ustedes cómo hablaba Flores Nightingale del entorno, ¿verdad? Ella decía que un entorno, para empezar, debe ser un entorno limpio, un entorno ventilado, un entorno con claridad, un entorno verdaderamente donde nos sintamos a gusto, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también es parte para tener una salud integral. Y de último, hay muchas más piezas que esas piezas usted se las va a ir colocando al rompecabezas, pero aquí estamos viendo las más importantes. Una de las últimas piezas aquí dice que es necesario que tengamos trabajo y que tengamos actividades, ¿verdad? Hoy que usted no ha podido salir a trabajar, usted no ha podido hacer todas sus actividades que hacían normalmente, ¿verdad? que se ha sentido incluso a veces hasta frustrado y entonces se dan cuenta. Eso es parte de tener el equilibrio en la salud integral. Entonces, yo creo que esto no se nos debe olvidar porque el proceso salud y enfermedad dice que la salud integral considera al hombre en su totalidad, o sea, en todos sus aspectos, en sus aspectos físicos, en sus aspectos espirituales, en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para tomarlo muy en cuenta. Muy bien. Y entonces seguimos viendo, ¿verdad? Que las concepciones, la enfermedad es una realidad construida y el enfermo un sujeto social. Ya podemos ver nosotros, ¿verdad? De que algunas veces nosotros mismos vamos construyendo nuestra enfermedad. ¿Cómo la vamos construyendo? Algunas veces nosotros les hemos dicho en el aula, por favor, no mucho con el teléfono, ¿verdad? Porque usted mismo se está construyendo. Usted está construyendo su propia enfermedad. Cuando usted se toma sus buenos dobles litros de Pepsi, usted está construyendo su enfermedad. Cuando usted come mucha grasa, cuando usted come comida chatarra, usted está construyendo su enfermedad. Entonces, a veces, incluso por estar bien socialmente, ¿verdad? Que pidamos pizza, que pidamos poquito campero, que pidamos alitas, que pidamos hamburguesitas, en fin, porque somos sujetos sociales. Todo lo que está dentro de la sociedad nosotros se nos antoja, podríamos decir, pero ahí está usted, que es el único que tiene la última palabra. Usted es el que va a decidir cómo quiere su cuerpo, cómo quiere tener su espacio. Si usted quiere tener salud o quiere tener dolor, y entonces en algún momento, a veces nos recuperamos tarde, o nos damos cuenta tarde, de la problemática que nosotros mismos estamos construyendo, ¿verdad? Entonces, instituir al cuerpo como el único espacio de salud o dolencia puede resultar un error. De usted depende, ¿verdad? A veces ustedes que son jóvenes no se dan cuenta. Yo he visto muchos jóvenes que toman su gaseosa diaria, ¿verdad? Ah, tienen que tomar la agüita diaria. Su Pepsi, su Coca, su Orange, su... lo que sea. Pero tienen que tomársela diaria y entonces ustedes mismos están verdaderamente construyendo, ¿verdad? Su propia enfermedad. Entonces hay que retomar algunas... Lo bueno es que algunas cosas nosotros ya las sabemos. Antes las personas no sabían, ellos no sabían exactamente, ¿verdad? Qué era lo que tenían que comer, incluso ni que tomar. Pero nosotros hoy en día ya lo sabemos, por lo tanto, tenemos que fomentar esto porque eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Muy bien. Entonces podemos ir viendo según las concepciones del hombre, ¿verdad? Tenemos que ver que hay enfermedades y son hechos sociológicos, ¿verdad? Porque la enfermedad ha sido estudiada porque hay un desequilibrio verdaderamente en esto, ¿verdad? Entonces, y ya saben ustedes las partes que conforman una enfermedad que ahí lo vamos a ver adelantito y entonces cuando hay enfermedad verdaderamente nosotros tenemos que tener algunas acciones y dentro de las acciones que nosotros tenemos que dar para que no se rompa ese equilibrio de la salud es hacer prevención. Recuerden que la prevención se hace en diferentes niveles, ¿verdad? Pero es tan sencillo, por ejemplo, cuando una persona está diabética, ¿qué prevención tenemos nosotros de decirle, mire, si usted ya está diabética, por favor, ahora no tome azúcar. Es parte de la prevención, ¿verdad? Y si usted no quiere resultar hipertensa, tampoco coma mucha sal, etcétera. Y ya ustedes han visto, ¿verdad? Todo lo que es la prevención, pero vamos a ver incluso los niveles en este curso, los niveles de prevención. Pero aquí solo dice dentro de las acciones la prevención y luego el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento cuando verdaderamente ya tenemos instalada una enfermedad, pues tenemos que dar tratamiento. Y tenemos que hacer planeamientos en salud, tomando en cuenta como veíamos anteriormente, los valores, las actitudes y las creencias. Muy bien. Y entonces podemos ver nosotros históricamente, ¿verdad? Cada cultura dice establecerá sistemas de salud de enfermedad. Cada cultura. Cada cultura tiene sus propios valores cada cultura tiene sus propias costumbres, ¿verdad? Según sus creencias ocurre que lo que es considerado enfermedad en algunas poblaciones sociales puede no serlo en otras, ¿verdad? Y entonces vean en algunos lugares hay cosas que la gente dice no, esto es bueno para la salud. Por ejemplo, la utilización del chuj para bañarse. Mucha gente dice no, esto es lo mejor para la salud porque se hace esto, lo otro. Más sin embargo, nosotros hemos visto que algunas veces hay gente que no lo ha manejado bien, incluso aún ha habido muertes. Entonces han habido problemas, este, depresión por el lugar tan cerrado, ¿verdad? Entonces, verdaderamente lo que para algunas comunidades algo es malo, para otras puede ser bueno. Y entonces nosotros podemos, por eso es necesario que tomemos en cuenta el aspecto psicológico, el aspecto biológico y el aspecto social que hemos estado platicando. también podemos ver que la interculturalidad en salud es la capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, entre creencias, entre prácticas culturales diferentes respecto a la salud y la enfermedad y respecto a la vida y la muerte. Ahí ustedes pueden ver esas manitas, ¿verdad? esas manitas nos dicen que hay diferentes tipos de culturas, de colores, de piel, pero que nosotros tenemos que estar preparados para verdaderamente estar con cada una de estos grupos. Estar con las manitas blancas, con las manitas verdes, rojas, negras, etcétera, de todo color y lo más importante es que nosotros sepamos verdaderamente que el hombre es un ser que debe ser visto como un ser verdaderamente integral, integral, con sus desaciertos, con sus aciertos, ¿verdad? Porque hay algunas cosas muy interesantes y muy buenas, hay gente que tiene conocimientos, que vienen de generación en generación y en algún momento han resultado muy buenos, muy bonitos de practicarlos y algunas creencias en donde usted también a veces no está de acuerdo, por ejemplo, no están de acuerdo en que se cure el pujo, el ojo y todas estas cosas que en las comunidades se hacen, pero nosotros como trabajadores de salud tenemos que estar conscientes de que esto es parte y que nosotros tenemos que apoyar siempre y cuando no se hagan daño a terceros, ¿verdad? Es muy importante. Muy bien, aquí tenemos parte todavía del enfoque mágico-religioso, dice que la enfermedad es el resultado de fuerzas sobrenaturales que sancionan determinado comportamiento humano, la enfermedad castigo divino y ustedes recordarán dónde era donde se trabajaba esto. El ser humano estaba a merced de los dioses y para recuperar la salud hará ritos mágicos y cumplirá los mandatos divinos. El hechicero o representante de los dioses se le dan poderes especiales, pues es el mediador entre los dioses y los hombres. Aquí, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Los hechiceros en aquel tiempo tenían un valor muy alto. Hoy en día, ¿será que ya no hay hechiceros? ¿Será que ya no hay ritos? En algunas comunidades aún hay y se manejan y todavía los trabajan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que, es importante que lo conozcamos para que en algún momento no nos sorprendan algunas acciones a nivel de las comunidades, ¿verdad? Algo importante es el enfoque empírico. Dice que el hombre empieza a observar que la enfermedad y sus manifestaciones se asocian a causas naturales que producen la enfermedad. Esta asociación hace que ensayen tratamientos que a partir de su efecto corroboran el diagnóstico, ¿verdad? Y aquí un ejemplo sería cuando las personas aprendieron a sobar, a hacer masajitos, ¿verdad? o hacer flotaciones para poder desarrollar ciertas energías. Entonces, podemos ver que cuando el hombre empieza a observar que hay algunas cosas naturales que pueden provocar, por ejemplo, si usted se moja todos los días, le va a dar catarrito o le puede dar coronavirus, ¿verdad? Entonces, verdaderamente eso ellos lo empezaron a ver y empezaron a dar ese enfoque empírico viendo de dónde venía la enfermedad, ¿verdad? Todavía ellos creyendo cosas mágicas. Después ya vino el enfoque científico. ¿Cuál fue el enfoque científico para la enfermedad? Fue buscar explicaciones del proceso patológico desde el conocimiento construido de manera metódica y sistemática. Y aquí este ya empezó a utilizar técnicas e instrumentos y los hallazgos se clasifican de una forma lógica y racional, ¿verdad? Y esto ya es todo lo que es el enfoque científico que se empezó a dar. Ya empezaron a investigar quiénes intervenían, por qué intervenían, qué factores, etcétera, etcétera. Muy bien. Y sigue aquí el modelo científico que nos dijo que este desarrolló varios modelos explicativos para la comprensión del origen de la enfermedad. Y estos modelos que nosotros son los que más conocemos es el modelo unicausal y el modelo multicausal. El unicausal pues era el modelo que creía que la enfermedad era causada por una sola cosa y entonces después se dieron cuenta que no, que hay enfermedades que son provocadas por varios factores, ¿verdad? Por ejemplo, una diarrea no va a ser provocada solo por una ameba. Ustedes ya se dieron cuenta que una diarrea es multicausal porque también lo provoca la higiene de la persona. Lo provoca el medio ambiente, lo provoca la alimentación, lo puede provocar el agua, lo puede provocar muchos, o sea que son muchos factores que los que pueden provocar una diarrea o no es solamente una causa. Los parásitos, ¿verdad? En fin, que esto ya fue parte del enfoque científico, ¿verdad? Y aquí era lo que yo les estaba explicando, el modelo unicausal, la enfermedad es el resultado de una causa externa que invade el organismo y da origen al enfoque biologista en el cual cada enfermedad responde a un agente causal identificable, o sea que aquí solamente es un agente causal y tal vez hay algunas enfermedades que son unicausales pero la mayoría son multicausales. Un modelo unicausal determinista debe tener en cuenta la especificidad tanto de la causa para con el efecto como la del efecto en relación a la causa y esto quiere decir que el modelo unicausal piensa que solamente una cosa puede provocar la enfermedad, ¿verdad? Y si no está esa cosa pues verdaderamente no hay causa y por lo tanto no va a haber efecto. Entonces podemos ver que el modelo unicausal tal vez se utiliza para algunas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo la enfermedad de la tuberculosis la única causa es el vacilo, ¿verdad? Pero para que exista el vacilo hay otros factores. Entonces incluso no podríamos decir que es unicausal sino verdaderamente el otro enfoque, ¿verdad? Entonces el modelo unicausal tiene algunas ventajas. Dice que este es sencillo, ¿verdad? Porque su principal ventaja es esta, la sencillez porque es solamente una cosa. La validez, punto de partida para posteriores análisis del problema. La inmediatez de este modelo permite diseñar intervenciones rápidas sobre la causa mientras se analizan otros factores causales. O sea que aquí el enfoque va a ir solo hacia una causa que está provocando la enfermedad. Las limitaciones de este modelo unicausal dice que no tiene en cuenta otros factores que pueden influir en las infecciones o enfermedades. La carga viral del individuo al que se expone el sujeto. O sea que no toma en cuenta, ¿verdad? Cómo está el cuerpo de la persona y la inmunidad del huésped si verdaderamente la persona ya tiene inmunidad y la eficacia de cada una de las vías de transmisión. O sea que estas limitaciones pues hacen que este modelo pues no sea el mejor, ¿verdad? Pero puede existir. Y uno de los este modelo unicausal tiene gran impacto dicen en el control de algunas enfermedades pero no logra dar cuenta con el origen de otras donde no hay un agente específico que la cause o explicar por qué unos son más vulnerables que otros a padecerlas. O sea que este modelo unicausal no toma en cuenta otros factores ¿verdad? Entonces esto es un poco reducido ese modelo ¿verdad? Ahora aquí vamos a ver el modelo multicausal. Este es el modelo alternativo que surge en respuesta al avance tecnológico y científico demostrando que un microscopio no es suficiente para explicar la aparición de una enfermedad. Dice que este modelo se caracteriza porque en él son múltiples los factores que influyen en la aparición de un problema o de una enfermedad ¿verdad? La relación entre estos diferentes factores puede cambiar dependiendo de los conocimientos y la experiencia previa del investigador. Entre más preparado esté un médico entre más preparado esté un especialista ellos con más rapidez van a determinar las múltiples causas de algún problema o de alguna enfermedad. Muy bien este modelo multicausal dice que en este convergen contribuyen a aumentar la posibilidad de producir un efecto ¿verdad? Y estos son hay efectos ambientales sociales y económicos o sea que toman en cuenta otros factores y aquí este modelo incluye la triada ecológica incluye los factores socioeconómicos los estilos de vida saludables el factor inmunológico y también incluso puede incluir todo lo que es genético ¿verdad? Entonces este modelo es multicausal y es uno de los que más utiliza en salud ¿verdad? Muy bien y entonces vamos viendo que la OMS en 1960 define la salud y aquí está ya el concepto de la salud ¿verdad? Yo quisiera que ahora ustedes me ayudaran a leer hombre pero no van a poder vamos a ir mejorando nuestras clases para que ustedes puedan participar la salud dice que la salud es el estado de completo bienestar físico mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedad la salud es un bien universal y todo el mundo tiene derecho a ella entonces se recuerda que este fue el concepto de la OMS y es el que nosotros más trabajamos en lo que es salud la salud dice que constituye el eje fundamental de acciones de la organización mundial de la salud bajo el lema salud para todos en el año 2000 se recuerdan que eso fue lo que ellos estaban trabajando y trabajaron en la reunión que hicieron en alma ata salud para todos en el año 2000 sin embargo dice esta definición tampoco resulta completamente adecuada diversos investigadores propusieron definiciones dinámicas que se alejan del concepto estático de estado y ligan la salud más al entorno en el que se desarrolla la persona otorgándole un mayor protagonismo a esta en su mejora y conservación entonces vean como dice verdad en el concepto de la OMS que dice la salud es un estado algunos investigadores no están de acuerdo con decir que es un estado porque es estado es como que queda fijo y entonces por eso dice que ellos aquí quieren algo que se mueva y que y que responda verdaderamente porque ellos están pensando que más depende del entorno en donde viva la persona y esto pues nosotros hemos podido ver que esto es verdad porque de acuerdo al entorno de cómo tienen las personas en algunos estados por ejemplo en Estados Unidos yo me he dado cuenta que algunas personas cuando van se van para allá verdad al sueño americano algunas personas dicen es que allá si no se puede tirar basura porque hasta allá van a aprender ellos que no se debe tirar basura así cuántas veces se le ha repetido aquí que no debe tirar basura pero como en Guatemala es diferente verdad entonces aquí sí se puede tirar basura aquí sí no importa nuestro entorno que esté algo sucio que esté algo contaminado porque como nosotros ya estamos acostumbrados verdad esas son las expresiones en cambio cuando ellos van a Estados Unidos se van a dar cuenta que las cosas allá son diferentes allá si usted tira una basura le ponen multa si usted no limpia las habitaciones lo echan de la casa entonces verdaderamente hay cosas verdad que yo sí estoy de acuerdo verdad en algunos investigadores que piensan que el entorno juega un papel importante yo también pienso que sí igual que Flores Nightingale verdad y aquí podemos ver la definición de salud que nos da Marc Lalón en 1974 dice que el ministro de salud de Canadá estudió la resultante de la interacción de distintos factores que interrelacionan con el individuo y dice que él dijo a estos factores se les denomina determinantes de la salud y ellos y él este señor Marc Lalón dijo que esos cuatro factores determinantes eran la biología humana el medio ambiente incluyendo el aspecto sociocultural los estilos de vida que tenían las personas y también incluyó al sistema de atención sanitaria el sistema de salud que también se manejan los servicios y entonces esto es muy real y miren desde qué año lo manifestó este este autor Marc Lalón en 1974 él decía que los factores que determinan más el proceso de la salud es la biología humana o sea toda la genética que usted atrae todo su cuerpo la forma en que usted está hecho el medio ambiente esto es importantísimo ¿verdad? ¿qué pasa con nuestro medio ambiente? ¿qué aspectos socioculturales se manejan que no permiten muchas veces que no haya mucha salud ¿verdad? los estilos de vida hoy en día los estilos de vida han sido criticados porque mucha gente está trabajando mucho y está corriendo mucho y está comiendo mucha comida chatarra y entonces sus estilos de vida le hacen no solo comer comida chatarra sino de igual manera no le permiten que haga ejercicio llevan una vida muy sedentaria y no toman agüita no hacen ejercicios y entonces estos estilos de vida están provocando que hayan más enfermedades y el sistema de salud pues es obvio ¿verdad? que los sistemas de salud como decía nuestro presidente actual estos tenían hospitales y obsoletos de muchos años y la verdad es que sí es cierto que no se han cambiado muchas cosas ¿verdad? y pero también muchos presidentes han tenido la culpa porque no han autorizado los presupuestos necesarios para que los hospitales estén bien equipados entonces esta definición a mí me parece que esos factores determinantes de la salud son importantes ¿verdad? pero hay muchos más entonces el principal aporte de este modelo fue que cuantificó la importancia relativa que estos determinantes tienen en la prevención de la muerte de las personas los estilos de vida junto al medio ambiente dice que determinan más del 60% de la mortalidad de las personas en los países de nuestro entorno entonces vean los estilos de vida y el medio ambiente ahí sí que juegan un papel bien importante un 60% miren y entonces nosotros lo podemos ver porque hay muchas personas ahora que están obesas miren en Estados Unidos han criticado mucho a McDonald's porque por el tipo de comida y todo el mundo quiere ir a McDonald's y entonces el medio ambiente de igual manera porque hay muchos lugares donde vean que el ambiente está bien contaminado basura por donde quiera las fuentes de agua están contaminadas no hay letrinas los animalitos corriendo por donde quiera y entonces el medio ambiente podemos ver que también juega un papel bien importante en este proceso salud de enfermedad y entonces nos dice que este proceso de salud de enfermedad de aquí surge una corriente que trata de romper con la visión de salud de enfermedad como un proceso individual y busca ubicarlo en su verdadera dimensión social entonces dice que integra el cuerpo la mente la sociedad el ambiente y plantea cómo se concretan en situaciones de vida particulares entonces nosotros podemos ir viendo verdad que aquí están hablando de integración este dice que reconoce la relación entre lo social y lo biológico reconoce la relación entre lo social y lo biológico no como una continuidad externa sino dice que lo biológico está determinado por lo social entonces muchas veces también va a depender verdad en dónde estemos viviendo cómo estemos viviendo qué personas están relacionando para para estar engendrando más hijos y entonces de igual manera va afectando verdad todo lo social y lo biológico se unen y verdaderamente determinan los estados de salud o enfermedad de las personas aquí tenemos aquí tenemos una definición de Jaime esta definición en 1994 dice que la salud Jaime Braille la salud en el ser humano es un fenómeno biológico es proceso socio biológico integrado y dinámico y se da una mutua transformación dice que la salud de enfermedad se conforma como un proceso ya que al igual que los otros procesos sociales la biología humana no es estática dice él o sea que no quiere decir que está parada sino tiene una plasticidad diferente y cambiante frente a las condiciones de vida de las personas nosotros hemos visto que algunas cosas son cambiantes pero a de ello nosotros cuando hemos analizado hemos visto que incluso a nivel de las comunidades todo ha ido cambiando no al 100 porque se recuerdan que nosotros todavía decíamos que todavía estamos agarraditos de un dedito con la prehistoria con la historia con la edad antigua con la edad media y entonces pero de que hemos visto cambios y adelantos pues también se han visto hay personas hay grupos hay participación comunitaria hay organización comunitaria que ha estado luchando porque verdaderamente las condiciones de las personas mejoren y si las condiciones de las personas mejoran de hecho va a mejorar el proceso salud de enfermedad dice que la naturaleza del proceso es social ya que lo biológico está estrechamente vinculado con lo económico político y lo cultural que determinan su transformación tiene un carácter histórico es un proceso acumulativo que surge de las diferentes dimensiones de la reproducción social de la salud y esto nosotros ya lo hemos comprobado verdad de cómo esto tiene un carácter histórico todo lo que se ha ido acumulando de acuerdo a las diferentes épocas de acuerdo a las diferentes historias de la humanidad ha ido integrándose un poquito más para poder ser como más visionarios en lo que es el proceso salud de enfermedad y aquí hay otra definición de castellanos él dice que propone un esquema útil para comprender estas dimensiones y su relación con la salud y él habla de las dimensiones que son de tipo biológico ecológico economista y las creencias y conductas pues algunos autores se van como se parecen algunas definiciones que ellos han dado verdad lo importante aquí es de que nosotros podamos ver de que al ser humano lo están tomando en cuenta de una manera más integral no están viendo solo usted está enfermo solo porque ya se le vio que se fracturó un pie no y el aspecto psicológico y el cultural y el emocional y el social entonces a eso se va refiriendo entonces este castellanos en su definición él decía verdad de que hay dimensiones y aquí él dice las dimensiones de las que él habla es la dimensión ecológica por ejemplo él dice que influye el medio ambiente influyen los ríos los caminos los derrumbes las inundaciones los volcanes la basura y la contaminación y eso nosotros ya lo sabemos verdad entonces verdaderamente la dimensión ecológica es importante la dimensión económica a qué se refiere al poder adquisitivo de las cosas cuánto valen verdad cuánto valen ahora las cosas hoy en día ustedes ya se han dado cuenta nuestros padres nuestros abuelitos pregúntenles de ustedes cuánto valía antes la libra de maíz pregúntenle cuánto valía la libra de azúcar entonces da risa lo que ellos dicen verdad porque ellos dicen ay la libra de azúcar valía un centavo la libra de frijol valía cincuenta centavos y entonces verdaderamente esto ha cambiado verdad el poder adquisitivo de las cosas se ha incrementado y cómo están las fuentes de trabajo peor ahorita con esta enfermedad esta pandemia que llegó las fuentes de trabajo verdaderamente están un poco complicadas verdad aunque yo creo esto va a mejorar porque hay empleadores que necesitan trabajadores verdad y entonces esto va a ir mejorando conforme esto vaya pasando tipos de empleos hoy en día ya hay bastantes tipos de empleos antes la gente decía yo solo soy agricultor no ahora muchos agricultores son también constructores son albañiles algunos se han preparado algunos son hasta sastres son tienen otros diferentes tipos de trabajos por lo tanto pueden conseguir otro tipo de empleo cómo está el desempleo es lo que estamos hablando verdad de que ahorita la tasa bajó bastante la tasa de desempleo trabajos ocasionales pues de igual manera verdad hay gente que a veces vive al día en sus compras y necesidades verdad viven al día al día y este es por ejemplo en estos tiempos es el grupo que más ha sido afectado verdad porque estos tienen poco trabajo y a veces solo trabajos ocasionales por temporadas y entonces verdaderamente esto influye si influye en el proceso salud de enfermedad verdad porque cuando no tienen para comprar verdaderamente no van a tener una alimentación completa verdad y peor si tienen ocho hijos peor conciencia y conducta decía castellanos drogas él hablaba él hablaba de que si había drogas si había vandalismo si había prostitución y delincuencia esto venía a afectar más también el proceso salud de enfermedad verdad podemos ver cuántos jóvenes están en drogas cuántos jóvenes están verdaderamente en en maras o haciendo vandalismo a nivel de las calles cuántas patojitas están en prostitución cuánta delincuencia se mira en Guatemala y entonces verdaderamente esa dimensión de conciencia y conducta que él enumeraba verdaderamente ha afectado en el aspecto biológico él decía verdad la dimensión aquí hay enfermedades que son afectadas de acuerdo al sexo de acuerdo a la edad a los estilos de vida saludables o a las condiciones de salud en que viven las personas entonces es muy importante este concepto que nos da castellanos estas dimensiones relacionadas con la salud se encuentran estrechamente interrelacionadas y la alteración en una de ellas afecta a las otras dimensiones por ejemplo el desempleo hay falta de poder adquisitivo de vivienda por ejemplo y entonces esto si no tienen una buena vivienda puede venir la enfermedad verdad y algunas veces la delincuencia lo que estamos hablando que de todos de todos afecta entonces aquí podemos ver las dimensiones relacionadas con la salud del ser humano sus dimensiones pueden ser biológicas psicológicas sociales y espirituales y algunos niveles de los procesos determinantes de la salud estos niveles pueden ser generales particulares o singulares que quiere decir esto estos determinantes para que haya salud pueden ser generales pueden ser en toda una comunidad en todo un país pueden ser particulares porque puede afectar tal vez solo a ciertos grupos y pueden ser singulares porque puede afectar solo a ciertos individuos verdad entonces algunos problemas verdaderamente nosotros por ejemplo hemos visto que un ejemplo aquí puede ser por ejemplo la basura que hemos podido ver hay lugares verdaderamente donde la basura por ejemplo todo Guatemala es un es un problema macro macro social porque la gente verdaderamente aunque tenga ahí los toneles cerquita prefieren tirar la basura atrás de la puerta o atrás de la ventana y entonces verdaderamente ese sería un determinante macro social verdad particulares algunos grupos humanos porque por ejemplo en el en los grupos que tienen por ejemplo menor educación esas personas a veces por su propia educación nosotros a veces los entendemos y decimos ahí donde comen ahí dejan su basura pero bueno igual verdad son grupos y al nivel de los individuos verdad hay individuos que también de acuerdo a su forma en que viven a sus creencias a lo que ellos piensan pues también a veces se enferman mucho más y entonces aquí podemos ver algunos ejemplos en los procesos generales por ejemplo algunas políticas de estado la estructura económica la organización cultural esto es a nivel de países verdad las políticas que tenga el gobierno los procesos particulares pueden ser la forma de organización el proceso de trabajo y el proceso de consumo ya por ejemplo en algunas empresas en particular y los procesos singulares van a ser los fenómenos individuales ya fisiológicos y genéticos que trae cada uno de las personas verdad entonces aquí en las conclusiones podemos ver que la calidad de vida de los individuos y la colectividad está expuesta permanentemente a fuerzas opuestas que protegen o mejoran la salud así como a otras que las deterioran o las destruyen entonces vean que importante aquí esta conclusión que la calidad de vida de los individuos y de todas las personas va a depender de las fuerzas que lo protegen o que lo destruyen verdad y eso también va a depender de nosotros la magnitud de estas fuerzas son diferentes en los individuos y en los grupos humanos porque en algún momento hay gente que no ha entendido verdad como un factor social puede afectar su salud o como un factor de estilo de vida puede afectar su salud eso a veces cuesta entender y a veces lo entendemos pero no lo queremos hacer entonces hasta aquí terminamos esta esta presentación y este no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario y si no pues vamos a yo tengo preparada otra otra presentación para esta tarde que es un poquito más corta y vamos a ver la otra presentación este ahorita puedo ver el chat no sé si tienen alguna pregunta que me la pudieran escribir ahí mientras me tomo un poquito de agüita y ustedes también bien bueno no tienen preguntitas verdad bueno entonces vamos a pasar a la otra presentación que tenemos miran la pantalla se ve la pantalla bueno no no se ve nada licenciada no se ve la pantalla no miran la pantalla pero no vamos a ver por qué no se ve la pantalla mira la pantalla ahora sí ahora sí ok parece que es dos veces que lo tengo que hacer bueno ahí vamos bien entonces vamos a ver los factores de riesgo para la salud y entonces vamos a ver qué factores verdaderamente son los que afectan la salud y podemos ya estamos viendo ya entramos en materia de todo esto verdad y entonces podemos ver de que los factores de riesgo podemos ver primero a qué le llamamos factor de riesgo y vamos a ver que el factor de riesgo dice que es toda aquella situación o condición de naturaleza genética ambiental biológica social o cultural que con su presencia o influencia puede ocasionar o determinar el aparecimiento o ocurrencia de una enfermedad de una enfermedad o daño a la salud de un individuo o de una colectividad y entonces ustedes ahí analicen y vean cuál es el concepto de factor de riesgo vean es toda aquella situación o condición dice de naturaleza de cualquier tipo genética ambiental biológica social o cultural que al estar ahí puede determinar o hacer que aparezca una enfermedad o que produzca daño a la salud de un individuo o de una comunidad en general entonces yo les pregunto ¿será que hay factores de riesgo de la salud por ejemplo ahí en su comunidad donde ustedes están ahorita? hay hay varios factores de riesgo ¿verdad? muy bien entonces vamos a ver aquí por ejemplo factores de riesgo de naturaleza genética o hereditaria ¿cuáles son estos? ¿cuáles serían? entonces aquí dice todo aquel es todo aquel traspaso de características biológicas de los padres a los hijos que condiciona o puede condicionar una predisposición genética a las enfermedades físicas y mentales y sobre la cual los individuos que la tienen no poseen ningún control ¿cuál sería un ejemplo aquí? factor de riesgo genético o hereditario algunas enfermedades a veces que son ahí sí que traspasadas de los padres a los hijos yo conozco una familia en donde el papá usa lentes la mamá usa lentes y los tres hijos usan lentes y lentes gruesos entonces esto es algo genético es algo hereditario y hay otras enfermedades ¿verdad? de que se pueden transmitir de padres a hijos entonces a este se le llama factor de riesgo de tipo genético o hereditario muy bien entonces aquí la carga genética que tienen los descendientes de familiares con enfermedades crónicas por ejemplo hay personas que si su mamá y su papá tienen diabetes los hijos traen cierto grado ya de influencia a poder tenerlo también cierto riesgo por ejemplo aquí hablan de algunas enfermedades como la diabetes como la hipertensión arterial como el cáncer como la enfermedad renal como las dislipidemias como las enfermedades mentales entonces hay problemas que en algún momento pueden provocar y ya venir predispuestas las personas entonces esto es bien importante por ejemplo si usted como hijo sabe que su papá y su mamá tienen diabetes cuídese verdad si usted sabe que su papá y su mamá tienen hipertensión cuídese porque usted ya trae cierto grado de predisposición para eso ¿verdad? muy bien aquí vamos con el tipo número dos ¿cuáles son los factores de riesgo de origen de naturaleza ambiental y dice que son todos aquellos elementos externos al cuerpo humano que lo rodean o se interrelacionan con él y sobre el cual los individuos solo tienen cierto grado de control entonces aquí ¿verdad? ambientalmente también pueden haber factores que van a provocar que haya desequilibrio y que pueda venir alguna enfermedad entonces podemos ver que estos pueden ser las condiciones inadecuadas de la vivienda son algunos riesgos ambientales físicos por ejemplo las condiciones de riesgo relativas al tiempo y clima hoy en día ustedes saben el clima será que está afectando un poquito sí es el tiempo de las infecciones respiratorias ¿verdad? entonces estos son riesgos ambientales las condiciones de saneamiento ambiental ya esto ustedes lo manejan que es saneamiento ambiental es todo lo relacionado al agua a las letrinas a basuras ¿verdad? y a disposición de basuras a todo lo que son desagües a nivel de las comunidades las deficiencias de luz también ¿verdad? cuando no hay luz en algunas comunidades y algunas otras veces que solo tienen un foquito y leve entonces puede también traer es un riesgo la contaminación del aire no sé si escucharon ahora que viene la contaminación del Sahara es una arenita finita que también en algún momento es externa es ambiental y nos puede venir a afectar la contaminación de los alimentos esto es claro ¿verdad? porque muchos de los alimentos están contaminados y con esta pandemia que estamos viviendo por favor usted lave bien póngale cloro a sus alimentos desinfectelos para que verdaderamente no vayan a hacer daño ¿verdad? otra cosa son las radiaciones ¿verdad? esos son riesgos ambientales ¿verdad? y donde podemos encontrar las radiaciones hay muchas cosas que provocan por ejemplo esas antenas parabólicas ahí esas despegan radiación estaban haciendo un estudio sobre algunos aparatos que dejan de servir en algunas empresas que aún ya sin estar al servicio pueden provocar radiación entonces todo esto también hay que tomarlo en cuenta los ruidos son otros riesgos ambientales no sé si se recuerdan ustedes de aquellos niñitos que hacían piedrín todo el día ¿verdad? y ese ruido del mazo con la piedra esos ruidos pueden provocar algunas enfermedades en Estados Unidos he visto yo que en algunas empresas a sus trabajadores donde hay mucho ruido les dan sus audífonos ¿verdad? no audífonos sino les dan unas como orejeras ahí que son fuertes y que les disminuyen un poquito ese ruido entonces podemos ir viendo cuáles son los riesgos de diferentes tipos por ejemplo aquí los riesgos ambientales de tipo biológico dice que son todos aquellos riesgos originados por factores que poseen vida por ejemplo los animales hay animales que pueden provocarnos algunas enfermedades las plantas algunas personas los microorganismos patógenos entonces todo esto viene y puede provocar enfermedad factores de riesgo de origen y naturaleza social entonces vean aquí ya vamos con el tipo de factores número 3 dice que estos son todos aquellos factores creados por el ser humano a través de las interacciones individuales y colectivas cuáles son estos entonces el afecto y la comunicación esto es muy importante ¿verdad? miren estos factores de riesgo de naturaleza social hay personas que si nosotros las discriminamos se enferman si nosotros hay personas que no tenemos una buena comunicación nos entienden mal y van a hacer las cosas al revés no sé si vieron algunos mensajitos ahora que como el presidente estaba diciendo no salgan no salgan y la gente no quería hacer caso entonces mejor dijeron que él escribiera salgan para que entonces tal vez así no salían entonces la comunicación es bien importante ¿verdad? el tipo de trabajo y las condiciones de trabajo esto es importante porque ay ustedes saben que el tipo de trabajo de nosotros como enfermeras y enfermeros hoy en día están en mucho riesgo ¿verdad? mucho riesgo con esta pandemia y de hecho hemos visto que ya nos han dejado enfermeras auxiliares de enfermería que han muerto médicos que han muerto y que a pesar de que saben y conocen cuál es el tratamiento pero verdaderamente este virus es tan con tanta fuerza y tanto poder que tiene que verdaderamente se ha llevado a muchas personas entonces el tipo de trabajo influye para que verdaderamente es un factor de riesgo el hacinamiento en las viviendas también porque hay viviendas por ejemplo en el área urbana nosotros podemos ver que en algunas viviendas hay un cuarto para cada niño pero a nivel de las comunidades rurales hay un cuarto para nueve personas y entonces el hacinamiento quiere decir eso muchos viviendo en una misma vivienda puede provocar enfermedad sí la cobertura de asistencia médica también nosotros sabemos que aquí si nos enfermamos tenemos hospital médicos particulares clínicas particulares etcétera etcétera pero si se enferman ahí en las comunidades lejanas donde algunos de ustedes tal vez están ¿a qué hora buscan una asistencia médica? cuesta hay que caminar hay que salir en carro hay que pedir ayuda hay que verdaderamente eso también es un factor que afecta de naturaleza social las condiciones económicas y el nivel de vida esto también es importante ¿verdad? porque si usted tiene su dinerito puede ir a pagar a un médico particular pero si usted no tiene tiene que esperar que en el hospital lo atiendan cuando ellos quieran ¿verdad? entonces esto es importante y también el nivel de vida que usted lleva ¿qué tipo de alimentación? ¿qué viven en su familia? ¿cuántos son en su familia? ¿verdad? cierren ese micrófono donde está el perrito la vulnerabilidad por falta de educación es otro factor también muy importante ¿verdad? la gente que no ha recibido educación recuerden que yo siempre les pongo el ejemplo de Cuba ¿verdad? donde todos es obligado que vayan a estudiar pero aquí la gente que no sabe leer y escribir muchas veces no saben ni siquiera entienden de números entonces a veces ellos son un grupo vulnerable ¿verdad? a contraer más enfermedades las conductas sociales también son muy importantes ¿verdad? cómo es la conducta en ciertas comunidades y verdaderamente por ejemplo en algunas comunidades ahorita con esto del coronavirus dicen que los jóvenes tienen conductas sociales muy liberales ellos quieren estar en la playa ellos quieren estar chupando ellos quieren estar fumando por lo tanto esas conductas sociales han cargado a que hayan más contagios y hayan habido más muertes por ejemplo en Italia en Estados Unidos eso se debe a las conductas sociales de las personas entonces tal vez aquí en nuestras comunidades son como un poquito más conservadores ¿verdad? entonces tal vez ha habido menos pero vean todos estos factores afectan y son factores de riesgo para provocar enfermedad número cuatro los factores de riesgo de origen cultural dice que son todos aquellos factores generados por los patrones culturales del individuo ¿cuáles son estos patrones? ¿qué conocimientos tienen? ¿qué creencias tienen? ¿qué costumbres? ¿qué hábitos? ¿qué valores morales? capacidades artísticas incluso que determinan los diferentes comportamientos modos de pensar modos de crear y modos de sentir del individuo y de su colectividad entonces vean esto de tipo cultural muchas veces influye también para que las personas puedan adquirir enfermedades porque verdaderamente a veces no podemos hacer cambiar esto así tan radicalmente son otros factores de riesgo que influyen ¿verdad? entonces aquí terminamos que los factores de riesgo poseen tres características esenciales ¿cuáles son esas tres características? dice que son universales ¿qué quiere decir esto? porque su influencia y determinación es ejercida sobre todos los individuos de una sociedad o colectividad las diferencias existentes están marcadas más por el tipo de factores específicos definidos para determinados individuos o poblaciones que por la condición de estar fuera de su potencial perjudicial los encontramos en y aquí vamos a ver cuáles son estos factores de riesgo que son universales por ejemplo esto dice que perdón son universales dice que las diferencias existentes están marcadas más por el tipo de factores específicos definidos para determinados individuos o poblaciones que por la condición de estar fuera de su potencial perjudicial entonces esto quiere decir que esto puede estar sobre todos los individuos sobre todos hay algunos factores de riesgo que están sobre todos los individuos por ejemplo ahorita eso del de de lo del Sahara el polvo del Sahara eso es es un factor de riesgo universal porque no podemos desde donde viene y viene de país en país y aunque nosotros quisiéramos decir no no es posible verdad es un ejemplo y vamos a ver aquí que estos son omnipresentes porque su influencia o determinación es ejercida en todos los ámbitos de la existencia del individuo es esto también que les decía pueden estar en todos los países y en todos los individuos los factores de riesgo están presentes en todos los escenarios en donde se desarrolla su existencia y en todas las circunstancias creas y no creas por el individuo como ser humano tanto en su esencia individual como cuando forma parte de una comunidad entonces esto quiere decir que están en todos los individuos y están en todos los ámbitos verdad o sea que pueden estar en en su casa en su trabajo en todos los ámbitos verdad por eso se dice que son omnipresentes ya vimos que son universales son las características verdad son universales son omnipresentes y son modificables que quiere decir esto porque su presencia puede reducirse o eliminarse de usted depende o de las familias o de los grupos los factores de riesgo en las conductas del individuo y de los ámbitos de una comunidad pueden cambiarse con educación en salud y promoción de la salud miren que reto para nosotros verdad los encargados de la salud podemos cambiar esos factores de riesgo pero como siempre y cuando la gente esté dispuesta a hacer algunos cambios verdad hoy en día miren como ha costado que la gente se quede en casa que la gente se lave las manos como ha costado y hay gente que incluso no lo hace no porque no lo sepa sino porque simple así de sencillo no lo quieren hacer entonces este podemos ver nosotros que estos estos tipos de riesgos sus características pues ahí está que son universales son omnipresentes y son modificables entonces yo creo que los factores de riesgo para el proceso de salud de enfermedad también va a depender verdad no solo del trabajo que hagan los responsables de salud porque no solo nosotros somos los encargados sino unirnos con otras instancias con otros sectores para poder ayudar a que estos factores desaparezcan sería lo ideal pero si no desaparecen que si no desaparecen por completo que por lo menos se reduzca ¿verdad? entonces aquí terminamos la esta otra presentación entonces este no sé si hay alguna pregunta ¿me escuchan? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo con unas otras presentaciones nos va a compartir para poder estudiarlas Sí, sí todas las presentaciones ahorita que terminemos yo ya se las mando y usted las comporte los ¿quién me habla? el presidente El ex presidente del primer semestre ¿Por qué ex? Se cambió ¿Quién es el presidente ahora? Marcos Marcos Ah, qué bueno que Marquitos quedó Ah, vaya Entonces yo se las puedo mandar a Marcos para que las comparta con el grupo no hay ningún problema ¿verdad? Y yo tengo incluso algunos teléfonos pero no tengo todo lo de lo de todos ¿verdad? Pero sí solo terminamos la sesión y yo a usted y vio los videos que le mandé Sí, licenciada Entonces me hace favor de compartirlos fíjense que ahorita tenemos nosotros una reunión en la universidad a las 7 y entonces yo le pedí pues entonces le comuniqué a la licenciada que yo tenía estas dos presentaciones para ver todo lo que es proceso salud de enfermedad es estas dos presentaciones más dos videítos que yo les mandé entonces yo les voy a pedir favor que los compartan con el resto de estudiantes y me van a hacer una tarea para dentro de hoy estamos día lunes para el día domingo por favor yo necesito una tarea ¿cuál va a ser la tarea? Que me hagan 10 preguntas de cada presentación un cuestionario de 10 preguntas de cada presentación van a ser 20 10 de un video y 10 del otro video o sea que va a ser un total de 40 preguntas con sus respuestas eso por favor no olviden ponerle carátula y les voy a pedir favor de que me lo envíen y me lo pueden enviar por whatsapp ustedes todos tienen el whatsapp y entonces me lo pueden enviar por whatsapp entonces va a ser un cuestionario de 40 preguntitas porque ahí empezamos a hacer su zona ¿verdad? los dos videos son cortitos uno es de 8 minutos y el otro de 9 creo entonces los miran y de ahí pueden sacar sus preguntas también los videos están relacionados a lo que es de igual manera el proceso salud de enfermedad ¿se entendió la tareita? licenciada disculpe sí hola licenciada disculpe ¿podría repetir cuántas preguntas son en total disculpe? son 40 10 de la primera presentación 10 de la segunda presentación 10 del primer video y 10 del segundo video los dos videos ya los tiene este su expresidente entonces él va a hacer favor de enviárselos a ver gracias licenciada sí por favor los miran son bonitos son cortitos pero quiero que les llegue el mensaje y que saquen de ahí sus preguntitas para que vayamos haciendo este la zona este curso es un poquito más corto que el que el del primer semestre y es bien sus temas son bien sencillitos pero de igual manera este en este proceso salud de enfermedad van a tener estas dos presentaciones y los dos videos recuerden que cuando tengamos ya nuestro primer parcial todo esto les va a servir sería ideal que ustedes pudieran descargar las presentaciones o imprimirlas para tenerlas ahí en su folder ¿verdad? pero ahí ustedes sabrán cómo van a ir armando sus carpetitas o no sé cómo lo van a hacer pero sería ideal a veces es bueno imprimirlas para tenerlas en físico porque a veces ya vieron que no hay internet o pueden tener problemas entonces no es como tenerlas en físico ¿verdad? entonces el otro lunes vamos a tener ahorita nos faltarían dos horas más de clase pero como tenemos actividad en la universidad vamos a quedarnos hoy hasta aquí porque teníamos que ver los videos aquí en en la sala pero este por esta tenemos de parte de la universidad entonces vamos a a quedarnos aquí con la clase del día de hoy recuerden que nuestra clase va a seguir siendo el mismo horario que teníamos en los primeros en el primer semestre o sea que tenemos nuestra clase de 5 a 9 pero vamos a ir tratando de ir poniendo algunas técnicas para no aburrirnos mucho ¿verdad? entonces es hora de tomar café con pan y vamos a dejar hasta aquí la la clase del día de hoy ¿el trabajo se va a realizar solamente en computadora o vamos a tomar fotos? este quiero que si lo pueden será que todos tienen computados ¿verdad? lo pueden hacer en computadora y me lo pueden enviar les voy a ya tienen todos mi correo este porque si hay algunas personas que no tuvieran computadora lo pueden hacer a mano también para no obligarlos pueden hacerlos en compu y pueden hacerlas a mano pero por favor no se den copia porque yo comparo los trabajos y no quiero tener problemas ¿verdad? entonces cada quien hace sus preguntitas y hace sus respuestas y me lo pueden mandar en compu o me lo pueden mandar a mano no tengan pena ahora me necesito una pregunta hay algunos que se les hace más fácil mandarlo por whatsapp pero pueden mandar por whatsapp también también me lo pueden mandar por whatsapp solo que en whatsapp a veces no le hacen carátula entonces no olviden ponerle su carátula porque yo de una vez voy calificando y a veces de una vez voy borrando porque se me llena el teléfono de mucha información y entonces se me topa entonces yo leo borro 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 y a veces si no tengo los los nombres no puedo pasarles su notita entonces no olviden siempre ponerle carátula aunque sean trabajos como que me los manden por whatsapp o como sea pero que traigan su carátula no 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 Gracias.